En entrevista con el Secretario General del Ayuntamiento de Río Verde, licenciado Rubén González Juárez, habló del funcionamiento del Parque Los Azares en Río Verde y dijo que este lugar tiene un horario de funcionamiento de 7 de la mañana a 8 de la noche, los lunes de 7 a 11 de la mañana. El resto del día se le dará mantenimiento al lugar por seguridad de los visitantes, se prohíben las mascotas porque es un parque en crecimiento. Dentro de los temas que se abordaron, continuamos haciendo una verificación constante de lo que es el horario de operación, que como ustedes saben, el horario de operación se encuentra de 7 de la mañana a 8 de la noche. Es importantísimo reiterarles el horario, 7 de la mañana a 8 de la noche, ya que se está adaptando a lo que es la necesidad propia de los deportistas que salen a correr, principalmente en el municipio de Río Verde. No se puede manejar un horario similar del Parque Tangamanga en San Luis Potosí, que se cierran a las 6 de la tarde, o en este caso el parque que se encuentra ubicado en Valles. Y en ese sentido, por eso estamos adaptando las circunstancias propias a lo que los rioberdenses están pidiendo, y en ese sentido el horario es de 7 a 8 de la noche. Va a tratar de manejar un horario también, pues, tanto para lo que es verano e invierno, tratando de ajustarlo sobre todo a la luz del sol, para que se tenga el máximo cuidado en temas de seguridad sobre todo, y poner en menos riesgo a la gente que va a visitar este espacio. A pesar de ello, decirles a ustedes que cuenta con seguridad pública municipal las 24 horas del día el espacio, lo que ya de entrada lo convierte en un espacio seguro. Los recorridos de seguridad pública, aparte de hacerlos en todo el municipio, los estamos haciendo también en el sitio, en el parque. Y que, pues bueno, también otra de las cosas importantes mencionar es que no se aceptan las mascotas, es importante también mencionarlo, no se aceptan las mascotas en razón a que, pues bueno, también pueden representar un riesgo para los corredores, o en este caso inclusive para el propio parque, cuando, pues lamentablemente luego, pues realiza sus necesidades fisiológicas, y lamentablemente, hay que decirlo así, no se tiene quizás a veces la cultura de llevar la bolsita y estar recogiendo las heces. Entonces, este tipo de cuestiones también son importantes mencionarlas, y que también otro dato importante mencionarlo, que es que el parque opera con lineamientos de los parques Tangamanga, y que dentro de los lineamientos se encuentra el hecho de que si se requiere la exclusividad de algún espacio, es decir, si alguna liga o algún club requiere un espacio de manera exclusiva, esto ya per se merma el uso para otros, gente que vaya a realizar alguna disciplina deportiva, pues bueno, este tipo de espacios que tengan exclusividad, si van a representar un costo, es importante mencionarlo, no es un costo oneroso, es de acuerdo a la actividad y al horario, se va a ajustar, y esto es por lineamientos, en este caso, mediante los que opera el parque Tangamanga. Entonces, es importante que también quienes tienen clubes deportivos o ligas, es importante que lo sepan. No así, no así para eventos que se vayan a realizar, eventos deportivos que sean auspiciados por las instituciones educativas, o eventos que realice el propio municipio, no así, y también no así para los deportistas usuarios que de manera ordinaria van a acudir a los sitios en diferentes horarios, en ese sentido eso no tendrá ningún costo, solamente vuelvo a repetir para clubes y ligas deportivas, para la exclusividad. Y pues bueno, así podemos seguir mencionando que ya es muy, la verdad, muy padre que ojalá se puedan dar una vuelta, ya hay una zona habilitada para los chiquitines, una velaria que tiene juegos infantiles que son de plástico, los juegos, la verdad, no representan ningún riesgo para los chiquitines, ya están también terminándose algunas palapas que se encuentran ahí en el sitio, se encuentra también una fuente, la parte del fondo que es la que se encuentra ahorita todavía en la parte esta de restauración y de plantado también de arbolado, en lo que se está haciendo en esta área, y así continuará, así continuará, es importante también, aparte del horario que ya les mencioné, que el cierre va a ser los días lunes, solamente se abrirá de 7 de la mañana a 11 de la mañana los lunes y el resto del día se dejará para el mantenimiento del espacio, para el mantenimiento del sitio, reitero, los lunes solamente se mantendrá abierto de 7 a 11 y a las 11 se cerrará para mantenimiento del parque.